¿Temperatura? La integral. Esta es muy fácil, ¿vale? No te la voy a hacer y ya te explico lo de... Mira, te voy a quitar primero lo de cero pi. Aquí la integral... Aquí la integral es la integral del seno de X y te la tienen que aprender. Es menos coseno de X. Menos coseno de X. Y de X la derivada es más X cuadrado partido. Esta no es muy difícil. La más difícil es la del cambio de variable. Y ahora tengo que calcular el... Y ahora te voy a explicar los otros. Los otros hay que poner aquí de cero a mi. Eso se llama la integral definida. Y cuando se hace la integral, te pones aquí de cero a pi. Y ahora, para operar esto, tienes que hacer. Sustituye pi primero. Y le resta... Sustituye el cero. Coseno de pi... Coseno de pi es... Coseno de pi es... Menos uno. Si no tengo la calculadora, te lo das. Coseno de pi es... ¿Por qué menos uno va a cero? Menos uno... Coseno de cero que es menos uno. No, no es cero uno, pero me lo da antes, me lo doy. Sí, sí, me lo da antes, me lo doy. Sí, sí, me lo da antes, me lo doy. Está bien, está bien. ¡Da el número uno!